Hola amigos como están, sean bienvenidos a un nuevo video de mi canal, el día de hoy les traigo un nuevo video de Fortnite En cual vamos a hablar nosotros el día de hoy de todas las nuevas colaboraciones de la temporada 2 del capítulo 5 de Fortnite Y también un nuevo mini pase que vamos a tener en esta nueva temporada, nuevos tasers, también las skins que ya algunas están confirmadas para el pase de batalla Como de Jade, Zeus y otras skins más que vamos a estar mostrando en este video Y vamos principalmente a mostrarte todas las filtraciones y todas las colaboraciones que estarían llegando para la temporada 2 del capítulo 5 de Fortnite Antes de comenzar este video quiero invitarte a suscribirte al canal, compartir el contenido y recuerda activar las notificaciones Para que te avise todos los nuevos videos que estamos subiendo día a día aquí en el canal En cual es muy importante que ustedes estén suscritos para que así les avise cada uno de los nuevos videos Y también seguirme en mis redes sociales como en Instagram, ahí en Instagram yo te avisto en todas mis historias cada uno de los nuevos videos que estamos subiendo Vamos a comenzar primeramente con lo que es el mini pase de batalla del que estaría llegando Este nuevo mini pase será como para todos ustedes, tanto va a tener dos rutas Tanto la ruta superior que sería por recompensas y misiones y desafíos Y la parte inferior será de rutas premium que va a estar costando posiblemente lo que son pavos Para que nosotros pueda conseguir una skin de esta colaboración de Avatar Así es, Avatar de anime ya se dio a confirmar que esta sería la nueva colaboración para este mini pase de batalla Que estaría llegando justamente en abril y estaría terminando en mayo Entonces va a estar durando posiblemente un mes Y ahí vamos a tener ya lo que es ese nuevo mini pase Actualmente ya tenemos un nuevo mini pase también para lo que es de festival de música Va a estar llegando lo que es el nuevo pase de batalla de la temporada 2 de capítulo 5 de Fortnite Y también ya hemos visto lo que son los taxes de Hades, de Zeus y otros dos dioses más que faltan por llegar Y ya estaríamos compartiendo en las siguientes horas el nuevo taxes de la nueva skin que vamos a tener Se está compartiendo poco a poco Toda la temática va a ser relacionada a lo que es estilo griego Y todo lo que es bioma, skins, temática, todo lo demás Estilo de griego Nuevos taxes de la temporada 2 de capítulo 5 de Fortnite Hemos visto varios taxes que se han compartido Aquí tienen algunos de estos taxes Hasta el momento que yo estoy grabando este video Pues ustedes pueden ver todo lo que son estos nuevos taxes Que ya estaríamos viendo la llegada de esta nueva temporada el 8 de marzo La historia de la temporada 2 de capítulo 5 de Fortnite Por vía terremotos que se realizó estos mini eventos dentro de los últimos días Dentro del mapa de Fortnite Apareció la mano gigante del Titan En cual en su mano tenía lo que era un cofre con cadenas Y estas cadenas pues nosotros podríamos interactuar Y cada una de las comunidades que nosotros tenemos de Fortnite Iba rompiendo lo que son estas cadenas Y hubo muchos jugadores, hubo mucha actividad en ese tiempo Para que así puedan romper rápido las cadenas Así que no demoró mucho tiempo para que cada uno De toda la comunidad grande que es de Fortnite Pues pudiera lograr romper lo que son estas cadenas También nosotros al romper las cadenas Se cayó lo que es el cofre gigante Con varios taxes en sí ¿Por qué varios taxes? Porque tiene varias insignias Ese cofre que nos da a revelar cada parte De una nueva historia para la temporada 2 de capítulo 5 de Fortnite Y salió lo que es una luz llamada Grande hacia arriba Y en cual se podía ver lo que era como unas almas Y otros dentro de esa llama o luz gigante Que nosotros pudimos ver Como que se estarían saliendo una mano O también algunas otras figuras Dentro de esas llamas gigantes que tuvimos Que salió del cofre de la caja de Pandora Cuenta la historia que es un mito De lo que es recipiente de la mitología griega Tomado por la historia de Pandora Creada por Hephaestus por órdenes de Zeus Que contenía todos los males del mundo Las teorías es que a través de estas llamas Caerán del cielo los dioses Que serían partes del nuevo próximo pase de batalla De Fornes del capítulo 5 temporada 2 También nosotros se encontró textos de la teoría Que hace parecer que los dioses estarían bajando a la isla A través de unos pegasos ¿Será que este es el medio que se van a estar bajando cada uno de estos dioses? Ya que se ha encontrado textos relacionados a esta historia Sabes cómo puedes caminar o correr cuando compites Y digamos que podrías hacer otra cosa Parece que se refiere a una nueva mecánica de movimiento Quizás sea volar o encajaría con el taxi de alas Que dijo Mark Que esto podría también referirse a otras mecánicas que están trabajando O podría ser una cinemática donde se esté bajando lo que son los pegasos Y dentro de esos pegasos o subidos los pegasos Podrían estar bajando lo que son estos dioses Que nosotros estamos viendo hasta actualmente Que se ha dado a revelar lo que es Hades, Zeus y otros más Que hemos visto dentro del cofre de la caja de Pandora También vamos a tener nosotros Lo que serían las filtraciones posibles Que llegan para la próxima temporada De lo que es de Fornes Esta próxima temporada pues vamos nosotros a encontrar Según lo que ha trabajado lo que es Fornes Dice que una colaboración llegará muy pronto Con todos los demás También Kratos estará regresando a la nueva temporada Junto a lo que es Atreus Estaría regresando Posibles filtraciones Trabajador de Fornes para la nueva temporada Que se ha dado a revelar Que son colaboraciones con personas O digamos artistas y famosos También Kratos va a estar regresando También se ha dado a conocer que Kratos joven También podrían estar saliendo Skin de Atrenus Nueva zona del Olimpo También habilidades míticas de Zeus Con tres fases Va a estar también habilitado También objetos de Cerberus Ahí podremos volar Mítica de Hades Es una de las cadenas con fuego Manzana dorada Da un apotenciador de velocidad Cuatro míticas nuevas Monstruos que actúan como secuaces Y Dios que manjefes Esto va a estar saliendo En esta nueva temporada 2 De capítulo 5 de Fornes Estas posibles filtraciones Que se dio a conocer Entonces ahí podríamos ver nosotros Parte de las actividades Que se va a estar realizando Mecánicas y demás De la siguiente temporada de Fornes Colaboraciones que podrían llegar pronto A lo que es en Fornes Según lo que se ha dado a compartir En cual podemos tener Lo que es The God of the World Con Atrenus Final Fantasy 7 One Piece Y así dio a conocer Que esta colaboración de One Piece Que se ha venido dando a conocer Se ha dado a compartir Filtraciones Conceptos Dentro de lo que es toda La comunidad de Fornes Pues ya se ha dado a conocer Que esta colaboración Estaría llegando dentro De lo que es en Fornes Pero estaría llegando Solo en la tienda de Fornes Tal vez es algún posible mini evento Pero se estaría llegando Las skins dentro de la tienda Lo que también Segnan También Aquaman El Reino Perdido Hércules Kevin Sorbo Lo que es Halo Wars Y Persona 3 Esas serían las colaboraciones Que se ha dado a conocer Y también hay otras más Que también se ha dado a compartir Como lo que es The Power Ranger Piratas del Caribe Y otras más Como también Avatar Que ya te di a conocer Anteriormente Entonces estas estarían Nos viendo Nosotros estas posibles Colaboraciones Que vamos a tener Y la colaboración Es con Personas 3 Habrá un póster En el mapa 4 jefes de Medusa Ares Cerberus Y Zeus Cada uno de ellos Tiene una mítica El rayo de Zeus El teniente de Poseidón Y entre otros El ítem de las alas Nos permitirá volar Y tendrá un tiempo De reutilización De 30 segundos Y eso también se ha compartido Esa información Y también tenemos Nosotros Medusa Que además de ser parte Del pase de batalla También será un jefe Que igual va a tener Energía oscura Para defenderse Cuando está cerca de ti Realiza una onda De choque Sabiendo que aparece En lo que son En las constelaciones Y además será Un boss Es casi seguro Que formará parte Del pase de batalla Aunque siempre existe La posibilidad Que esta información Cambie un poco Eso es lo que está filtrado También nos toma Tener lo que es De Masamune De Rocket Ninja Llegará muy pronto Adentro de lo que es En Fortnite Este nuevo coche Jade será un jefe Y podrá golpear Con llamas verdes En ataques Del látigo En cadena También puede Dele transportarse Necesita una llave Que actúa Como una estatua Para proteger La lucha contra él Estaría en las últimas Plantas de un templo Eso es todo Lo que nosotros Tenemos por parte De esta información De la historia De Fortnite Y también Fortnite Ha publicado Lo que es una gráfica Preguntando lo siguiente ¿Cuánto hype tienes Por la nueva temporada? Y en cual podemos ver Lo que es esa gráfica Que se ha dado a conocer Parece que la temporada También 2 Duralá más de lo previsto Terminará el 20 O el 25 de junio Teniendo una duración Más de 100 días Las nuevas skins De lo que es De Jujutsu Llegarán el 11 de abril Proximadamente La fecha puede cambiar Eso se ha dado también A conocerle a las nuevas Skins De esta colaboración De anime De Jujutsu Que vamos a tener Entonces ahí Estaríamos viendo Toda esa información Así que posiblemente Mañana también Están saliendo Muchos taxes Como ha salido El día de hoy Que podamos también Compartir un nuevo video Estén muy atentos Que estaremos nosotros En directo Recibiendo la nueva temporada En el canal Muy atentos Si en caso Quieren acompañarme Para recibir Lo que es la nueva temporada 2 del capítulo 5 De Fortnite Recordarles que Si van a adquirir Lo que es el nuevo Pase de batalla Pueden apoyarme Escribiendo Utilizando el código De creador Martínez JLR Dentro de la tienda De Fortnite Me ayudaría un montón Muchas gracias A todos los que Pueden apoyarme Con mi código De creador Me ayudaría muchísimo Ayúdame a llegar A la 100 personitas Que tenga escrito Mi código De creador Con solo tener Escrito mi código Ya me estás apoyando También te invito A unirte a la membresía Del canal En cual es un tipo De suscripción Como existe En la plataforma Morada Si en caso Quieres apoyarme Dejo el enlace En la descripción Y al lado Botón de suscríbete Y un botón De color azul Que puedes unirte A la membresía Del canal Aquí te dejo Mis redes sociales Y algunos videos Recomendados Nos vemos En un próximo video Que tengas un grandioso día Y hasta la próxima Bye bye